Hola amigos, hoy quiero comunicarles una reflexión muy corta y es sobre la obsesión que tenemos por la perfección. Hay una especie de adicción a la perfección, a ser absolutamente congruentes con un modelo de idealización, con un modelo virtual, con un modelo casi sin defectos que nos transmite la cultura. Tenemos que ser los mejores, tenemos que ser los más bellos, no tenemos que contradecirnos, no tenemos que dudar, en fin, estamos cansados. Esas son cargas que nos impone la sociedad y que nos dice, si tú no reúnes estos requisitos, te alejas del ideal de persona que debes hacer. ¿Qué pasa si empezáramos a pensar que podemos ser bellamente imperfectos? Aceptarse como uno es. No tengo que tocar el cielo con las manos, no tengo que estar libre de pecados, no tengo que ser una persona que cuando se mira al espejo diga, wow, qué bien que lo hiciste Dios. ¿Por qué no puedo ser normal? ¿Por qué tengo que ser el mejor? Yo no quiero ser el mejor, yo quiero vivir tranquilo. Y la tranquilidad del alma, como decían los griegos, la paz interior nace, se desarrolla y se manifiesta profundamente cuando nosotros nos aceptamos, cuando hay una autenticidad vital, cuando nosotros pensamos, sentimos y actuamos para un mismo lado, o sea, somos relativamente coherentes. Entonces yo protesto, quiero que mis neuronas se rebelen, no estoy de acuerdo en que tengo que seguir los patrones sociales para ser el ideal, no quiero seguir ningún modelo, no quiero imitar a nadie, me parece que la imitación corrompe, quiero descubrirme a mí mismo, no quiero ser como yo soy. Esas exigencias, esos debería, que en otra época funcionaban muy fuertes, se han ido transformando por el tú puedes. La sociedad del deber es la sociedad del poder. Tú puedes ser feliz. Bueno, y si no quiero ser feliz, ¿soy qué pasa? Tengo la obligación de ser feliz. Tú puedes alcanzar todo lo que desees, mentira, tírate por el balcón a ver si puedes volar. No lo hagan. Lo que simplemente quiero decir es que el poder ilimitado lleva a una idea irracional, a la idea del crecimiento a cualquier costo. Un crecimiento a cualquier costo es un crecimiento que te va a llevar al estrés. Prefiero un crecimiento sostenido. Entonces romper con las exigencias sociales que me exigen, valga la redundancia, ser el mejor, el más bello, el más realizado, el hombre más exitoso, o la mujer mejor mamá. No, 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 no. Rompamos ese esquema del perfeccionismo. Aceptémonos como somos, con nuestros errores y nuestros defectos a cuestas. O mejor, con nuestra terrible humanidad a cuestas. humanos demasiado humanos, decía Nietzsche. Pues yo los invito a eso, a la propia humanidad. Hagamos añicos la perfección como modelo y simplemente andemos por la vida tratando de ser lo menos infelices posibles. Suena bien. A mí me gusta. Chao. Chau. Chau.